Yalas Tassaray, Galatasaray, Guadalupe Galatasaray, Guadalupe Galatasaray, Guadalupe, Galatasaray Yo sigo rapiando porque vamos a casa a parte Galatasaray y el es el Champions League le gano a Manchester United Canto independiente, yo tengo el estilo bacano y le gusta a toda esta gente Mauro y Martín, la verdad es que tú vienes de Saray Tú eres el patrón, tú pareces de Dubái Que la tataray que está llena huelcón A Mauro y a Cardi, el patrón A Mauro y a Cardi, el goleador Yo sigo rapeando los sueños de lo mejor Con mulera en el portería, canto todos los días Mulera es mejor, me canto todos los días Mulera, 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 mulera Más de la gente que viene cruzando, saco rapeando, peco pecando, peco suceso arrimando el estilo que vamos tocando Tirando la plena Más de te respeten, tú fumoso que tú merdén Tú el patrón, que te quedan huelco Tú livin en Miami o tú livin en UCF B4, play, girl, Radamel Falcao Yo sigo el estilo, buen ritmo, me interesao I like your watch, you are being a nerd You have for the level, it's a nivel Que la tataray, que la tataray Bro, bro, que la tataray, que la tataray Bro, bro, que la tataray, que la tataray